Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Niñas, hoy vamos a hablar de cabello. Hoy el videíto es sobre cómo quitar las puntas abiertas del cabello. Resulta, chicas, que yo, buscando productos que me ayuden a mantener mi cabello lo más sano posible, me encontré con un producto que tengo muchas ganas de probar. Me llegó hace como una semana, más o menos, una semana y media, creo. Y bueno, no había tenido tiempo de hacerles el videíto, pero hoy va a ser ese día. Así que quédense a verlo. Si ustedes tienen problemas con puntas partidas en su cabello, este videíto les va a gustar mucho. Nos vemos luego. Bueno, niñas, entonces, como les decía, encontré un producto que tengo mucha curiosidad de probar. Tengo muchas ganas de ver qué tal es este producto y, como siempre, chicas, esto lo encontré en Aliexpress. Y viene así, chicas. Es una máquina para cortar las puntas abiertas del cabello o horquilla. En Colombia le decimos horquilla cuando tenemos las puntitas o... Sí, que el cabello, como que las puntitas están súper quemadas y se abren, quedan así como abiertas. A eso en Colombia le llamamos horquilla. Entonces, chicas, yo decía, pues cuando tú tienes el cabello que has hecho de coloraciones, tinte o te expones mucho al sol, el cabello sufre mucho y tiende a partirse a que le de horquilla. Lo digo yo porque cuando yo estaba súper peladita, cuando era una niñita, iba mucho a la playa, chicas, y el cabello, aunque no lo tenía, no lo había tocado nunca con ningún producto químico, venía horquilla y era por exponerme tanto al sol. Entonces, pues ahora, no es por exponerme al sol, pero por los productos que estaba utilizando, sí. Te les voy a enseñar esta maquinita, chicas. Viene así, en un bolsito como este. Viene con estos accesorios, ya se los enseño. Trae estas pinzitas, pues para cuando vayas a recoger el cabello, para comenzar a hacer, a pasarlo, porque eso se pasa como si fuera una plancha, pero ya van a ver cómo es. Trae el cargador, trae un cargador USB y una peinilla. Y bueno, y el instructivo, chicas, que aquí nos enseñan cómo armar el aparatito y cómo se usa. Esta viene en inglés. Entonces, la verdad, me encantó. Estoy escuchando a mi perrita como que está comiendo algo. Madre mía. Pero no sé si es la comida o qué. Bueno, entonces, como les decía, pues viene bastante completo. Me encantó. Llegó súper rápido porque para esto sí pagué una entrega más rápida. Y estoy contenta con lo que veo por el momento. Aún no lo he utilizado, así que lo voy a usar aquí con ustedes a ver qué tal es este producto. Les cuento también, chicas, que me corté las puntas del cabello y lo grabé. Grabé cómo me corté las puntitas. Les voy a hacer un video sobre cómo cortar las puntas del cabello en casa. Pues obvio no corté mucho, chicas, porque ustedes saben que yo amo mi cabello largo. Pero bueno, las puntitas sí estaban horribles. Así que las corté. Y también, chicas, les voy a hacer un videíto sobre un producto que estoy amando. Ya llevo como dos semanas utilizándolo porque este producto sí, a mí me gusta hablar de productos que ya he utilizado, que sé que funcionan. No venir aquí a presentarles cosas que no sé ni qué tal son, nada más que porque las compré y después, ¡ah! Esto no funciona, ¿no? Cuando yo les muestro algo es porque funciona. Entonces, ya vimos los accesorios. Ahora vamos a ver la maquinita, ¿no? Es lo que nos interesa. Viene así, chicas, en dos partes. Esto es un cepillo como para... Aquí es donde se mete el cabello. Iría así el cabello. Y esto se cierra y va... Uno lo pasa como si fuera una plancha, ¿ok? Entonces viene así. Con esto lo bajas. ¿Se ven? Y esta es la parte que se... Se adapta acá. Y lo aseguras. Lo adaptas y luego le das la vuelta para asegurarlo. Aquí. Y bueno, vamos a quitarle estos plastiquitos. Ay, me encanta ese sonido. Cuando todo es nuevo. Ok. Entonces, esta es la maquinita. La conectamos. ¡Qué mimocia! ¡Qué mimocia! Esta cancioncita. Bueno, conectamos. Por eso es que no me gusta grabar aquí en la sala, chicos, porque... Ay, Dios mío. Mi hija de cuatro patas es súper mesia. ¿Cierto, mi mimocia? Vamos a conectarla, chicos. Espérate, Kimi. Deja a mami hacer su trabajo. Espérate. Madre mía. Ok, 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 ok. Ya, la conectamos. ¿Quieres saludar? ¿Muera? ¿Tú quieres saludar? Venga, saludemos a las chicas. Es más que saludemos a las chicas. Venga, 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 venga. Ahí está. La necia. La que no deja... La que no deja grabar. Bueno. Kimi, pórtate bien, por favor. Pórtate bien. No, ya no sabe qué es eso, niñas. Vamos a aprovechar que Kimi se calmó. Y vamos a continuar con el videito. Entonces, el aparatito queda así. Parece una plancha a simple vista, ¿no? Con este aquí se baja. O sea, tú al encenderla tendrías que bajar de aquí y comenzar a pasarlo por todo tu cabello. Y lo que se supone que esta máquina va a hacer es cortar las puntas que están partidas del cabello, ¿ok? Acuérdense que cuando las puntas del cabello están partidas y tú haces esto, se levantan y se ven horribles, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama el aparatito? Se llama Hair Trimmer. Hair Trimmer y me costó, chicas, en Aliexpress me costó 26, 26 dólares. En este momento está en 24. Y bueno, tiene muy, está muy bien valorado el producto. Hay mucha gente opinando acerca del producto. Dicen que era una maravilla y pues por eso lo compré. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, entonces, de aquí se enciende. De aquí lo enciendes y lo apagas. De aquí se enciende, a ver. Ah, bueno, tienes que subirle esto que está aquí. Hacia arriba. Y ahí sí ya puedes encenderlo. Y aquí lo apagas. Se pueden dar cuenta, el aparatito es súper ruidoso. Entonces, aquí se supone que quedaría toda la cantidad de cabello partido que tienes. Sí es bastante ruidoso, no se ve así de la súper calidad porque se ve como muy plástico. Pero bueno, no juzguemos al producto por su apariencia. Vamos a juzgarlo por lo que hace. Así que vamos a empezar a pasarlo por todo el cabello. Y pues no puedo seguir hablando porque este aparato hace mucho ruido. Y luego les cuento y les enseño lo que sucede con este aparatito. Niñas, entonces vamos a empezar separando el cabello como siempre, como si ustedes se fueran a planchar el cabello. Entonces vamos a empezar con pequeñas porciones de cabello porque el espacio de acá es pequeñito. Entonces no pueden pasar mucha cantidad de cabello. Lo metemos aquí, déjenme ver en el espejo, y lo vamos pasando, ¿ok? Lo vamos pasando. Yo me imagino que queda más cantidad dependiendo de la cantidad de pelo que tú tengas. Y de qué tamañado esté, es que van a haber más puntas ahí. Bueno, ya pasamos. Lo que sí siento es que queda el cabello súper suave, aunque ya lo tenía bastante suave antes. Así que vamos a ver qué cantidad de cabello partido va a quedar aquí. Bueno, niñas, terminé de pasar el aparatito por todo mi cabello. Y miren qué suavidad, madre mía, qué suavidad la que ha dejado en mi cabello. Me ha dejado gratamente sorprendida este aparatito. Pues el precio, 26 dólares, no es mucho para lo que este aparatito puede hacer por tu cabello. Como les dije, es la primera vez que lo utilizo y wow, me gustó, la verdad. Siento que invertí en un buen producto. Y como les dije antes, no hay que juzgar por la apariencia, porque si fuera por la apariencia yo diría, ah, esto no hace nada. Pero la verdad, chicas, les voy a enseñar lo que quedó, o sea, las puntas que quedaron aquí, miren. Esto es todo lo que quedó dentro del recipiente donde quedan las puntas. Esto fue todo lo que se sacó partido de mi cabello. Y sí, efectivamente, puedo notar ahí que son las puntitas que están abiertas, que están súper rubias, casi que blancas, y están partidas, chicas. O sea, tienen horquilla. Y eso fue todo lo que saqué. Afortunadamente, mi cabello está bastante sano, chicas. Si ustedes tienen más cabello partido, es muy probable que esto esté llenísimo, porque he visto que hay personas que esto sale súper lleno de horquilla, de cabello partido, de puntas que están partidas, que están súper quemadas. Y pues en mi cabello, ustedes saben que yo lo cuido bastante, así que pues no fue tanto. Miren esto, chicas. Se siente más suave, con una caída increíble. Se siente súper rico, chicas. O sea, la verdad, siento que el producto vale la pena. Y es bueno estar despuntando el cabello unos cada tres meses, cuatro meses, cortar las puntitas. Obviamente, siempre estar hidratando el cabello, estar poniendo productos de muy buena calidad. Y estos aparatitos, pues nos ayudan, chicas, a... Ah, bueno, esto se retira así, miren. Nos ayudan a que nuestro cabello se mantenga también muy sano y bonito. Esto es lo que quedó ahí dentro. Las puntas partidas, chicas. No pensé que iba a ser tan poco, pensé que iba a tener mucha más cantidad. Y bueno, yo lo seguiré usando, lo seguiré cada tanto pasándolo por mi cabello para mantenerlo sin puntas abiertas. Porque la verdad se ve bastante feo, el cabello con muchas puntas abiertas se ve muy feo. Tiene esta pincita como para limpiar esa parte. Aquí también queda como residuos de puntas de cabello partido. Entonces, con esto tú puedes limpiar, ¿ok? Entonces, el aparatito está bastante completo. Se los recomiendo, lo pueden conseguir en Aliexpress. En este momento creo que está en 24 dólares. Yo lo compré en 26. Ustedes saben que los productos siempre están cambiando de precio. Allí siempre los productos están cambiando de precio. Tú lo compras hoy en un precio y en una semana o dos semanas está más barato o más caro, dependiendo de cómo lo vayas a comprar, ¿no? Entonces, chicas, este producto pasó la prueba. Me gustó, lo seguiré usando, vale la pena. Y espero que les sirvan mis recomendaciones. Eso es todo por este videíto, no es mucho más. Era solo mostrarles este producto que tenía muchas ganas de probarlo y no lo había probado porque quería hacerlo aquí con ustedes. Bueno, niñas, eso es todo. Las espero en un próximo video. Por ahí les voy a dejar el videíto de cómo cortar las puntas en casa. No sé si antes que este o después de este suba ese video. Y no olviden, por favor, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, chicos. Eso es súper importante porque me he dado cuenta que YouTube no las está notificando cuando yo subo video. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes que yo subo un video? Tienen que estar entonces muy pendientes o, no sé, las que me siguen por Instagram o por el WhatsApp, que siempre subo estados cuando publico algún video. Y todas las personas que conozco, pues, creo que por ahí se dan cuenta. Porque no creo que YouTube les esté notificando cada vez que yo subo un videíto. Y bueno, nada, chicas. Dejen comentarios qué video les gustaría ver en mi canal este año, de qué les gustaría que les hable, cuáles son los temas que a ustedes más les gusta, que yo toque aquí en este canal, que yo les hable de qué temas son sus preferidos. Así que nada, chicas. Espero que les ayude, que aquellas que tienen su pelo muy dañadito, con las puntas muy feitas, pues, este partito les ayude. Nos vemos entonces en un próximo video, chicas. Chau, 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 chau.